¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y al nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Me estáis viendo de fondo con el Xenoverse 2, pero es que no me da tiempo a grabar el vídeo cambiando de juego y cambiando de plataforma, pero sí que me da tiempo a enseñaros las noticias de este fantástico DLC del torneo Tenkaichi que vamos a ver en Dragon Ball Z Kakarot, que parece que haga honor al Budokai Tenkaichi, pero vamos a ver un pedazo de DLC increíble. Y os traigo un montón de contenido espectacular que os va a encantar en este vídeo, así que atento, compañero, y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada relacionado con Dragon Ball Z Kakarot y más cositas que tengo por ahí. Lo primero, ¿qué os parece si nos vamos al tuit de Bandai Namco, la versión americana? Ahora veremos las fotos, tranquilos, que lo tengo todo preparado, donde nos dice prepárate para subir al ring con Dragon Ball Z Kakarot DLC 5, el torneo número 23 del mundo. Revive todo el revuelo vivido durante el torneo mundial de artes marciales y vive el día a día de Goku y sus amigos como nunca antes, ¿vale? Estas imágenes las tenemos, no tenemos fecha de esto todavía, ¿vale gente? Esto es informativo. Y en la revista V-Jump, que sale el viernes, ya se ha filtrado ciertas imágenes nuevas del DLC. Esto que estamos viendo es espectacular. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver mejor aquí en el canal, ¿vale? Lo vamos a comentar poco a poco y lo vamos a ver mejor. Ya sabéis que ese es un canal de noticias oficiales de Dragon Ball. También hablamos de rumores, de bulos, de cosas que habla la gente. Empezamos con la primera imagen, me parece espectacular el traje de Goku de Dragon Ball, me parece increíble. Aunque le habría quitado las botas, pero me parece increíble. Esa aura roja aparece al Kaioken, no tenía al Kaioken por aquel entonces. Está peleando contra Tenzin Han, con lo cual la primera imagen es espectacular. Pero lo que más me ha llamado la atención son los minijuegos, porque al parecer va a haber un minijuego o va a haber un combate en el cual tú vas a poder estar en el suelo, no volando. Ya sabéis que los combates de Dragon Ball Z Kakarón se ejecutan volando en el aire. Incluso vas a poder salir del ring. Como veis, hay ring outs. ¿Esto a qué nos recuerda? A mí me recuerda al Dragon Ball Z Budokai 3. Cuando tenías que ganar dinero y zenis para comprar en la tienda, te ibas al torneo mundial, hacías el teletransporte, le pegabas por la espalda al enemigo y lo enviabas al ring. Había como un panel de plástico y lo podías enviar al ring. Esto me resulta familiar, me resulta eso, ¿no? Me resulta eso y me parece realmente increíble que peleemos en el suelo o que podamos pelear en el suelo. Me parece espectacular. Es lo que le faltaba a Dragon Ball Z Kakarón. Le faltaba eso, le faltaba el combate. Siempre en el aire le fallaba un poquito, ¿no? Vamos a tener creo que counts, cuentas, para levantarnos del ring. Por si nos abaten en una cuenta de 10, va a parecer esto el WWE, con lo cual también me parece tremendamente increíble y espectacular. Y luego la imagen de Tenshinhan y Goku, oye, que es espectacular. Este DLC lo vamos a poder vivir en PlayStation 5. Yo tengo muchísimas ganas de jugar a este DLC, al de Dragon Ball Xenoverse 2, de volver a Legends, incluso de hacer mi primera partida en el Dragon Ball The Breakers, porque desde que salió no he jugado apenas, no he tenido tiempo, pero todo eso en el canal va a cambiar. Por eso os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita. Seguido de esto, os tenía que enseñar imágenes en HD de este fantástico DLC. Aquí vemos como Goku le asesta un golpe, con lo que es un Kame por detrás a Piccolo, y Goku aquí está descalzo. Eso me gusta mucho. Que hayan tenido ese detalle me parece tremendamente espectacular, cuanto menos me parece increíble, ¿no? Luego tenemos esta imagen de Tao Pai Pai metalizado y de el señor Tenshinhan. Oye, la definición es que... A ver, este juego es una obra maestra. Este juego es una obra maestra y ya está, lo mires por donde lo mires. Buena imagen. Luego tenemos Neo Trirayo, creo que es este, de Tenshinhan. Una imagen en HD que vuelve a mostrar la calidad gráfica a la que está sometida el Dragon Ball Z Kakarot, siendo una calidad muy, muy buena. Y luego la que más me gusta es una imagen de Goku contra Piccolo. Es increíble esta imagen. Es espectacular, es tremenda, por supuesto. Y estas son las imágenes que os traigo en el vídeo de hoy, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Tengo que cortar ya porque ya no hay más información. ¿Cuándo saldrá el DLC? Todavía no hay fecha, pero esperamos que salga pronto. Y mientras, a disfrutar de los videojuegos de Dragon Ball. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Podéis irme a ver a jugar directo de Resident Evil 4 Remake, que vamos a hacer, si creo recordar, esta misma noche. Así que podéis ir corriendo. Twitter e Instagram, sobre todo Instagram. Me gustaría que me empezaseis a seguir de nuevo para darle me gusta a las fotos, que son espectaculares. Lo tenéis en la descripción. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido ni noticias de Dragon Ball Z Kakarot o bien Dragon Ball Xenoverse 2 o ahora, que siempre lo digo, pero nunca... Ahora es cuando vamos a empezar con el Legends. Y nada, chicos, ya sabéis, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias por verme, por escucharme. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido!